Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay, la población LGBTI de Barranca Bermeja tuvo como punto de encuentro el Malecón del Cristo Petrolero y allí anunciaron que el próximo 28 de julio realizarán una marcha. Así lo confirma Carol Lincoln, líder de esta comunidad en el puerto petrolero. La actividad era algo muy puntual, corta, precisa y concisa que era ser visibles en el día de hoy, a pesar de que no llevamos a cabo lo que siempre acostumbramos a hacer año tras año que es la marcha del orgullo LGBT. Ya cada ciudad lo hace de manera independiente a la fecha, el sábado 23 se hizo en la ciudad de Bucaramanga, fue en total normalidad, se llevó muy bien, hubo bastante acompañamiento y los compañeros de la plataforma LGBTIQ que lo hicieron en Bucaramanga salieron victoriosos ante eso y lo hicieron excelente. Según Rincón, esta marcha de julio tiene una connotación especial y tiene que ver con la violencia de que han sido víctimas miembros de esta comunidad. Postergando esta fecha para el 28 de julio, pero más que marcha del orgullo, va a llevar una connotación a las víctimas del conflicto armado LGBTI de Barranca Bermeja. Pues porque nuestras víctimas han sido olvidadas y una vez más, como yo lo decía, a pesar de que hay problemas con lo que se está llevando a cabo en la parte de la JET, la Justicia Especial para la Paz, no se toma en cuenta que nuestra población LGBTI ha sido víctima del conflicto y es importante que esto se tenga en cuenta porque no podemos echar en saco roto la muerte de nuestras víctimas LGBTI. El acto de encuentro de esta población en el malecón del Cristo Petrolero tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional que le brindó seguridad.